Al grito de sí a la vida, no al aborto, unos 5.000 manifestantes pro vida iniciaron la marcha por la mujer y la vida desde el Auditorio Nacional. Con estandartes de la Virgen de Guadalupe, crucifijos y pancartas con la leyenda a favor de la mujer y de la vida, los manifestantes rezaron y comenzaron su caminata rumbo al Ángel de la Independencia. Durante su paso por Avenida Paseo de la Reforma, familias enteras, mascotas, monjas y sacerdotes gritaban «Suprema injusticia y aborto es genocidio». Portaban pancartas a favor de la vida, imágenes de la Virgen de Guadalupe, crucifijos, entre otros. Con cantos y consignas, el contingente de la marcha antiaborto llegó al Ángel de la Independencia. Como parte del evento de cierre de la marcha antiaborto, realizada por diversas organizaciones de la sociedad civil y secundada por la Conferencia del Episcopado Mexicano, se realizó un ultrasonido a una menor de edad embarazada. La marcha, que fue convocada por organizaciones pro vida, buscó pronunciarse sobre las resoluciones que dictó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación al derecho a decidir de las mujeres y la inconstitucionalidad de sancionarlas penalmente por abortar. No venimos como religión ni como iglesia, solo como ciudadanos, a expresar nuestro amor a la vida. Pues yo creo que son mujercitas que necesitan amor y que nosotros estamos aquí representándolas para que ellas no se sientan solas, que piensen que tienen oportunidad. Gracias. Gracias. Gracias.